¡Suscríbete al canal! Ando con negras, pelirrojas y morenas Levanto a todas, pobres y alzadas Ando con viudas, solteritas y casadas Y al recogerlas en cada esquina Y hasta que suben mis miradas las domina Las traigo locas en mi pecera Se dan de golpes para no quedarse afuera Las traigo locas en mi pecera Se excitan tanto que da miedo y se me mueran Levanto a todas, gordas y flacas Las copetonas, niñas, popis y las nacas Las acelero, las arandeo Meto segunda, las despeino y las mareo Las impresiono con mi manejo Muevo mi mueble con valores y complejos Las traigo locas en mi pecera Se dan de golpes para no quedarse afuera Las traigo locas en mi pecera Se excitan tanto que da miedo y se me mueran Súbele mi reina Para ti es gratis la dejada Les tiro besos por mis espejos Con mis ojitos se fascinan desde lejos Y enamoradas y de bajada Les echo el ojo pa' mirarle sus pisadas Y si se aprieta mucho una prieta Pues la abandono paradita en la banqueta Las traigo locas en mi pecera Se dan de golpes para no quedarse afuera Las traigo locas en mi pecera Se excitan tanto que da miedo y se me mueran Las traigo locas en mi pecera Las traigo locas en mi pecera